Así es la ley Hay un ángel He hecho para mí Te conocí El tiempo se me fue Tal como llegó Y te fallé Te hice daño Tantos años yo Pasé por todo sin pesar Te amé sin casi amar Y al final quien me salvó El ángel que quiero yo De nuevo Tú te cuelas en mis huesos Dejándome tu beso Junto al corazón Y otra vez tú Tú abriéndome tus alas Me sacas de las malas Rachas de dolor Porque tú eres El ángel que quiero yo